Música Hermano Huertas, siento que soy esclavo del pecado. ¿Qué debo hacer para no ser esclavo del pecado? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El Señor ha dicho en su palabra, así que si elijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo y que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo y que lo puede hacer.